¿Qué pasa con el accidente? El motociclista estaba atendido en la capa asfáltica, ya sin signos de vida. Lastimosamente, las lesiones resultaron ser fatales. El accidente fue bastante violento, según algunos testigos que presenciaron este terrible suceso. Llegó a las inmediaciones y encontraron rastros por un camión que estaba estacionado frente a un surtidor del emblema Shell, donde dialogaron con el conductor del camión, quien manifestó que él no sintió o no escuchó ningún tipo de impacto o algún ruido que llame la atención del mismo. Ya debido a los restos o rastros que quedó por el camión de la motocicleta, le derivaron hasta el lugar, primeramente donde ocurrió el hecho. Comunicaron al fiscal de turno, quien dispuso que el conductor del camión se haya trasladado a la comisaría, así también ambos vehículos involucrados. El conductor del camión no se quiso someter a la prueba de Alcotés. Se presume que el principal factor de este nuevo siniestro fatal fue la ingesta de bebidas alcohólicas y la imprudencia.